Hola, ¿qué tal, señores? Hace más de 10 meses hice un video donde anuncié que Leo Messi iba a jugar en el Inter de Miami. Que Leo Messi llegaba a la MLS. Y me dieron palo, venteado, se burlaron, me cogieron de joda. Retírate, payaso. De todo me dijeron. Hace más de 10 meses. Hace más de 10 meses. Acabaron con la noticia. La destruyeron. Y hoy es la noticia que le da la vuelta al mundo. Leo Messi prácticamente es un hecho. Va a jugar en el Inter de Miami en el equipo de David Betcourt. Que entre otras cosas tiene un sistema de marketing bastante importante. Y es un club. La MLS se va a llenar de estrellas. Lo dije hace mucho tiempo. Que se iba a llenar de estrellas. Pero como pueden estar pensando el gato habla mucha. Amir. Está echando mucha carreta. Veamos el video de hace 10 meses. Hace poco hice un reel donde les dije que la MLS se iba a llenar de estrellas. Lógicamente mirando a futuro lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Más de uno me cogió de joda. Más de uno me trató de lo que siempre me tratan de payaso. Y yo con orgullo acepto que a veces soy payaso en las redes sociales. Pero hoy toma mucha fuerza que para el equipo de Miami, el equipo de David Betcourt, más adelante llegaría Leo Messi. Quien a propósito vive en Sony Iles. Tiene uno de sus apartamentos allá. Lo están terminando de poner al pelo por si llega el crack al fútbol de la MLS. Y también se menciona desde hace mucho tiempo Falcao. Y se comienzan a mencionar grandes jugadores, estrellas mundiales. Y lo que me dijeron que era una joda y lo que me dijeron que era una payasada, poco a poco se convierte en una realidad. Cómo me encanta cobrar a mí cada vez que tengo la razón en esta vaina, ¿no? Bueno, todavía no la tengo, no ha firmado, ¿no? Los leo. Ahí está, señores. Leo Messi hoy es la tendencia mundial. El Inter de Miami se vestiría con la camiseta del crack campeón mundial. Se pensó en algún momento que iba a ir al fútbol árabe. Después se pensó que iba a estar una temporada en el Barcelona Fútbol Club de que quería terminar a darle grandeza en Barcelona. Pero no, Leo Messi va a estar en el Inter de Miami. A propósito de viajar y todo este rollo, Vuelta al Mundo, la mejor agencia de viajes que tiene Cali. Queda en la Paso Ancho entre la 13 y 14 con 39. Vuelta al Mundo y pilas que lo más importante de Vuelta al Mundo es que lo asesoran para que usted vaya a Bogotá, a la Embajada de los Estados Unidos y no se vaya a quedar en la entrevista. Vuelta al Mundo le enseña cómo tienen que ser los parámetros para que no se asuste en la entrevista en la Embajada para pedir su visa americana. Leo Messi y espérenlo que va a llegar también porque detrás de Leo Messi viene un parche grande. Vienen varios jugadores de primer nivel. Recuerden que acá Copa América y Mundial de Fútbol se va a vestir la MLS primero para que nos dejemos de burlar de la MLS. El fútbol colombiano mantienen riéndose de la MLS. Pues mire, ahora la cosa cambia. Se voltea. Y ya con la presencia de Leo Messi van a llegar muchos jugadores de primerísimo nivel a estar acá en el fútbol de los Estados Unidos. No olviden que si necesitas carro estrenarcarro.com También hay carros nuevos que te lo alquilan nuevecito y te lo alquilan en estrenarcarro.com Ingresen ya mismo. Síganos en Instagram estrenarcarro.com Es excelente. Y por último también recuerden que si necesitan estar en Miami ni en la Florida y necesitan trabajar tienen su permiso de trabajo vuelvan a ser profesional mejor. Tengo una carrera profesional para ustedes a través de unos amigos que le van a ayudar a tener su carrera profesional tener un título profesional tener un prestigio a canivell y ganar buen billete. ¿Ya? Simplemente en 15 días recibe la academia y se alista. Señores Leo Messi en la MLS hace 10 meses lo dije y me cogieron de joda lo veo lo leo búrlense a ver vamos a leerlos hoy estoy cobrando hoy te estoy de cobrado ¿para qué voy a mentirles? Hoy estoy de cobrado es la verdad estoy cobrando señores también les recuerdo por último que si necesitas carro acá en los Estados Unidos está Cristian de Toyota que con el pasaporte te consigue el préstamo y si requieres una visa pedir una residencia en los Estados Unidos por habilidades extraordinarias o por inversión también hay una abogada amiga mía que le puede ayudar un abrazo para todos hoy y noche y como hace Soria chao